¿Qué es el Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay? Los anfitriones, los argentinos. Con el acuerdo de la Secretaría de las Naciones Unidas, este centro otorga la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas al programa de televisión Buenos Anuncios, en testimonio de nuestro profundo aprecio por su dedicación a difundir los ideales de la ONU a favor de la familia humana. ¿Por qué hemos creído apropiado hacer merecedor de esta distinción a Buenos Anuncios? Porque es un programa que ha sabido captar la necesidad que nuestra organización tiene de contar con periodistas y programas que promuevan sus ideales rectores. Una tarea fundamental de la humanidad es crear conciencia para lograr el mantenimiento de la paz, la seguridad internacional, favorecer relaciones de amistad entre las naciones e incrementar la cooperación entre todos los países para la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario, así como para el logro del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. Claro que sí, porque esta es una imagen de paz, porque esta es sin dudas una imagen de amor. También son imagen de paz y de amor, en este caso, y ya más en 1977, los chicos, y no sé si llamarlos chicos, de Buenos Anuncios, ya que precisamente todos ustedes, los de Buenos Anuncios, acaban de ganar nada menos que la medalla de la paz de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Exacto. Deben estar orgullosísimos, me imagino. Sí, por supuesto. Ellos son dos de esos chicos, Débora y Mariano. Y nos pareció buena idea preguntarles a ustedes, precisamente, ya que ganaron la medalla de la paz, ¿qué piensan de la paz? ¿Qué es la paz para vos, Débora? Bueno, yo pienso que la paz nace en cada uno, y que cuando uno quiere paz, tiene que empezar por dar esa paz. Y después, todos los demás van a poder recibir esa paz y dar. Es decir, la paz es una cosa que nace de uno, que uno tiene que dar a los demás, pienso. ¿Y vos, Mariano, qué pensás del amor, por ejemplo? Y yo pienso que el amor tendría que... Va, si uno da amor, siempre va a recibir. Porque es una cosa que, si, por ejemplo, usted brinda amor, se lo devuelven. Y es una cosa con fraternidad, porque es una cadena. Es una retribución permanente. Y los dos coinciden, tanto en la paz como en el amor. A mí me gustaría saber qué le dirían ustedes al mundo, suponiendo que a través de este micrófono los está escuchando el mundo entero, como deseo del año 78. ¿Qué le decís, Débora, al mundo entero? Bueno, yo al mundo entero le digo que este año para mí fue hermoso realmente, pero espero que el año que viene sea mejor aún. Y que cada año siempre sea mejor que el anterior. ¿Vos? Claro, yo también pienso lo mismo. Que cada año siempre sea mejor que el anterior. Este año para mí fue... A mí me gustó este año. Pero pienso que tiene que ser mejor el que viene. Dios quiera que así sea para ustedes y para el mundo entero. Que me imagino que es lo que propongan ustedes a través de los buenos anuncios, ¿no es cierto? O qué es exactamente lo que quieren. ¿Qué le piden a la vida a ustedes a través del programa que hacen, a través del trabajo que hacen? ¿Qué le piden a ustedes? Nosotros en cada programa, ¿no? Siempre decimos paz. Y es lo que un poco le damos a la gente. Siempre damos ejemplos de paz, de amor, de esperanza. Y eso es un poco el ejemplo que le damos así a la gente. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? De todas las palabras que puedas elegir en el mundo, ¿cuál es la palabra que más te gusta como para cerrar este mensaje? Una, elegime. Una. Yo pienso que la palabra, la mejor palabra es felicidad. ¿Vos? Esperanza. Gracias, Che. De nada. Gracias.